Avisa a mamá de sus sátiras intencionales, la señora solo pregunta si le van a pagar. Minisur, minuciosa como relojero, se maquilla frente al espejo, vestida únicamente con los velos de su olírico perfume. Entra en escena, en la entraña puritana de la ciudad. Impudor, porta calcetas, tenis, color pastel, ojo de ventas escondidos bajo oscuros lentes, plástica mochila celeste acaricia su terza espalda, oídos cubiertos con la ignorante y la música de un woman. Colorete de rojo escarlata toma salto sus vírgenes labios. La urbe cojilata queda en defensa, al baile de sus glúteos numerosantes. En el reality show la diosa rodita solo sonríe. Desnuda, pasea por las calles, plazas, tiendas y bares. Hada agricultora, tarántula voluptuosa, cosecha inquestantes miradas, atrapa a su red cuellos retorcidos. Se turban déniles mentes reprimidas, no recuerdan, así vestía la humanidad. Antes de ser esclavos de prejuicios amarillados, tiranos beatificados, clausura en la función. Demasiado tarde, desaflorada está la metrópoli. Gozo que no acepta, no admite, sin embargo, vive por un momento de invisibles atrapados. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!